La Gran Comisión Levantamos tu gran nombre Dios Grande y fiel es nuestro Dios Nuestra confianza está en ti Señor Puedes salvarnos y darnos luz Nuestra esperanza está en ti Señor Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor Siempre y siempre toda la honra Y la alabanza es tuya por siempre Aleluya, aleluya reinarás Aleluya, aleluya reinarás Puedes aplaudir la grandeza del Señor Ahí en su casa vamos Levante voces y alabanza Exalte con fúbilo su nombre Maravilloso es nuestro Dios Nuestra confianza está en ti Señor Ya no hay temor Tú estás aquí Nuestra esperanza está en ti Señor Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor Siempre y siempre toda la honra Y la alabanza es tuya por siempre Aleluya, aleluya reinarás Aleluya, aleluya reinarás Dios tiene el poder Roca inmovible ser Todo lo puede hacer Reinarás por siempre Dios tiene el poder Roca inmovible ser Todo lo puede hacer Reinarás sobre todo el Señor Aleluya, aleluya reinarás Aleluya, aleluya reinarás Dios tiene el poder Roca inmovible ser Todo lo puede hacer Reinarás por siempre Dios tiene el poder Dios tiene el poder Roca inmovible ser Todo lo puede hacer Reinarás por siempre Reinarás por siempre Reinarás por siempre ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! Amo, celebraza y ser ¡PA en paz, Señor! ¡Oh, oh, oh, oh! Aleluya, Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad, aleluya Hoy declaramos en el nombre de Jesús, hemos sido libres, dale gracias por esa libertad que Él compró en aquella cruz, con su muerte, aleluya Tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo Nada podrá separarte de tu amor, en Cristo, no hay ninguna condenación Me libertó, me rompió toda altadura, me libertó Mi Dios es grande, eres digno de honor Mi Dios es grande, digno de adoración Ya no, la sigo al contrario, miente mi amor En Cristo, encuentro un camino, un espejo Me libertó, me rompió toda altadura Me libertó, declaramos Mi Dios es grande, eres digno de honor Mi Dios es grande, y digno de adoración Lo decimos Me has hecho libre, Tú me has hecho libre, libre para siempre, libre mi Señor Mi Dios es grande, eres digno de honor Mi Dios es grande, y digno de adoración Mi Dios es grande, y eres digno de honor Mi Dios es grande, y digno de adoración Mi Dios es grande, y eres digno de honor Y digno de la adoración No hay otro que se iguale a su grandeza A su hermosura, a su santidad Aleluya, gloria a tu nombre Señor Levante sus manos allí donde usted está Y vamos a darle gloria Vamos a darle gracias por ese amor eterno Con que el Padre nos amó Viste tu vida por mí Tomaste mi lugar al morir Lavas mi culpa y dolor Dentro del mar de tu gran amor Me rendiré En tu gracia estoy En Cristo yo sé quien soy En tu amor por siempre Me aferraré a tu salvación Amor sin comparación Tu romance empeñó Tu amor murió su huracán Me destruyo Me destruyo Mi culpa y maldad Me destruyo En tu gracia estoy En tu gracia estoy Mi culpa y maldad Me destruyo En tu amor por siempre me entrenaré A tu salvación, amor sin tu oración En tu amance eterno Cantaremos de tu amor por siempre Cantaré al que me rescató Cantaré al que me recibió Cantaré al que pide a medio Al que por siempre Cantaré al que me rescató Cantaré al que me recibió Cantaré al que pide a medio Al que por siempre Cuando se levanta esa canción me rendiré Me deciré en tu gracia estoy En Cristo yo de quien soy En tu amor por siempre me daré A tu salvación, amor sin consolación Un romance eterno Cantaré al que me rescató Cantaré al que me recibió Cantaré al que me pidió a medio Cantaré al que por siempre Cantaré al que me rescató Cantaré al que me recibió Cantaré al que pide a medio Cantaré al que meinta Cantaré al que meинаres Cantaré al que me 되면 Cantaré al que me escató Cantaré al que me inspiró Grande es tu amor por mí, que diste tu vida. Cantaré al que me rescata, cantaré al que me recibió, cantaré al que en vida me dio tu madre por ser eterno. Cantaré al que me rescata, cantaré al que me recibió, cantaré al que en vida me dio tu madre por ser eterno. Estamos en tu altar Señor, declarando que nuestros labios no dejarán de alabar tu nombre. Amén. 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 Por siempre Al Rey, al Rey cantaré Llena nos de tu Santo Espíritu Señor Inúndanos de tu presencia En tu poder Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu Ha transformado el agua en mi flor Ha derramado su presencia En tu Espíritu ministra Vino celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu Ha transformado el agua en mi flor Ha derramado su presencia En tu Espíritu ministra Y en tu Espíritu ministra Ha cañado mi vida con su Espíritu Ha sentido mi vida con su sangre espiritual Ha transformado el agua del vino Ha derramado su presca unión Espíritu mi vista, vino celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha sentido mi vida con su sangre espiritual Ha transformado el agua del vino Ha derramado su presca unión Espíritu mi vista, vino celestial Vino celestial Vino celestial Vino celestial Vino celestial Se derrama Oh, su gloria fluye Su espíritu nos llena Se derrama en este lugar Amor, levanta tus manos a él y dile Lléname, lléname, lléname de tu espíritu, Señor Y nunca me satura mi vida Lléname, lléname, lléname de tu espíritu, Señor Lléname, lléname de tu espíritu, Señor Vino celestial Vino celestial Vino celestial Se derrama en este lugar Su gloria, lléname de tu espíritu, Señor Su gloria, su poder, su Dios defiende sobre los hogares de la iglesia del Señor El espíritu, Señor El espíritu de Dios se mueve con poder Su espíritu, Señor Su espíritu desciende sobre nuestras vidas hoy Su gloria cubrió los cielos Y esta iglesia llena hasta de su alabanza Y esta iglesia llena hasta de su alabanza All' su gloria cubrió los cielos Y esta iglesia llena hasta de su alabanza Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes que salen de sus manos, y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes que salen de sus manos, oh su gloria cubrió los cielos Y esta iglesia llena está de su alabanza, oh su gloria cubrió los cielos Y esta iglesia llena está de su alabanza, y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes que salen de sus manos, y el resplandor Rayos brillantes que salen de sus manos Y aquí se mueve Jesucristo con poder 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 Su gloria cubrió los cielos Y esta iglesia llena hasta de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Esta iglesia llena hasta de su alabanza Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes que salen de sus manos Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes que salen de sus manos Su gloria cubrió los cielos Y esta iglesia llena hasta de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y esta iglesia llena hasta de su alabanza Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes que salen de sus manos Y el resplandor Rayos brillantes que salen de sus manos Y aquí se mueve Jesucristo con poder Y aquí se mueve Jesucristo con poder Y aquí se mueve Jesucristo con poder ¡Aleluya! Muévete, muévete, muévete Espíritu de Dios Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré ¡Sí! Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Y ante ti con gozo Malvearé con alegre danza Celebraré, cantaré y me gozaré Y ante ti con gozo Malvearé con alegre danza Celebraré, cantaré y me gozaré Yo me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré ¡Sí! Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Y ante ti con gozo Malvearé con alegre danza Celebraré, cantaré y me gozaré Y ante ti con gozo Malvearé con alegre danza Cantaré y me gozaré Oh, más los gustos se alegran Se gozar delante del Señor Más los gustos se alegran Se gozar delante del Señor Y cantarán mi alegría Y cantarán, y cantarán mi alegría Y cantarán Oh, más los gustos se alegran Se gozar delante del Señor Vamos juntos, vamos adelante delante del Señor Cantará mi alegría y cantará, y cantará mi alegría y cantará Yo me gozaré, licencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Sí, me gozaré, con todas mis fuerzas gritaré Y ante ti con gozo, bailearé, con alegre danza Celebraré, cantaré y me gozaré Y ante ti con gozo, bailearé, con alegre danza Cantaré y me gozaré Yo me gozaré, licencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Sí, me gozaré, con todas mis fuerzas gritaré Y ante ti con gozo, bailearé, con alegre danza Celebraré, cantaré y me gozaré Y ante ti con gozo, bailearé, con alegre danza Cantaré y me gozaré Y ante ti con gozo, bailearé, con alegre danza Vamos, señorelo Cantaré y me gozaré Y ante ti con gozo, bailearé, con alegre danza Y cantará mi alegría y cantará, y cantará mi alegría y cantará Amo, mu Bu 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 Quindi Se alegra darse, μου cara delante del Señor Amo, mu Bu 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 Mi Seg APP instagram Y te acенный, si alcanzaré y más alegría Cantará mi alegría y cantará Mi alegría y cantará mi alegría y cantará Aleluya, cantaremos, cantaremos de su amor De su misericordia, de su fidelidad Cantaremos al Señor Y ese avivamiento no terminará Si el Señor lo ha dado, permanecerá Y ese avivamiento no terminará Si el Señor lo ha dado, permanecerá Ni lucha ni la prueba ni ninguna tentación Cuando al fuego santifican al Señor Ni lucha ni la prueba ni ninguna tentación Ni lucha ni la prueba ni ninguna tentación Y ese avivamiento no terminará Si el Señor lo ha dado, permanecerá Y ese avivamiento no terminará Si el Señor lo ha dado, permanecerá Ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna tentación Manda el juego, Señor Ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna tentación Manda el juego, santificanos, Señor Ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna tentación Manda el juego, santificanos, Señor Ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna tentación Manda el juego, santificanos, Señor Y este avivamiento no terminará El dolor no permanecerá Este avivamiento no terminará, si el Señor lo ha dado, permanecerá No lucha ni la prueba ni ninguna tentación, manda el fuego, sacrifica al Señor No lucha ni la prueba ni ninguna tentación Ni la lucha ni la prueba ni ninguna tentación, manda el fuego, sacrifica al Señor Ni la lucha ni la prueba ni ninguna tentación, manda el fuego, sacrifica al Señor No lucha ni la prueba ni ninguna tentación, manda el fuego, sacrifica al Señor Aleluya, 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 santifícanos, confícanos, aleluya No lucha ni la prueba ni ninguna tentación, manda el fuego, sacrifica al Señor En el mundo un consuelo, que le diera paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba, más y más se me alejaba del cielo Yo vivía mi querido amigo, como vive un gorrión en la caula Era presa del mal y en olvido, en el mundo de error me encontraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el mundo Ni en el falso placer de la vida Aleluya Una tarde muy triste me hallaba Y no verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida pasada Y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Ya no valen pues son pasajeras Como estrella cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el mundo Ya no tengo que andar en el mundo Ni en el falso placer de la vida Y ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el mundo Y en el falso placer de la vida Gracias Señor Aleluya Aleluya ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aleluya Si a nuestra paz azotan tempestades Tras tempestades calma llegará No importa que haya siempre adversidades La mano del Señor nos sostendrá Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas se das fina El Señor en rosas todas cambiará Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas se das fina El Señor en rosas todas cambiará Gloria al Señor Bendito es su nombre para siempre Por los siglos de los siglos Amén El único digno de gloria De honra Y de alabanza Sea para nuestro Rey Sea para el único Dios Sea para el único Señor Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo quiero que ahí donde usted se encuentra Empiece en ese momento en su corazón Que brote de su corazón Que brote de su corazón Ese agradecimiento Por todo lo que Dios ha hecho en su vida Por todo lo que Dios hace Por haberla traído a este lugar Por haberla escogido Por haberla llamado con un propósito Sabemos que Dios cumple sus propósitos Y esos propósitos de Dios son eternos Vamos a levantar una oración A nuestro Padre maravilloso Al Creador de los cielos y la tierra Levantamos ese clamor A ese Dios maravilloso Que nos creó Para gloria y alabanza Padre en el nombre de Jesús de Nazaret En este momento Dios mío Colocamos delante de ti nuestras vidas Colocamos delante de ti todo nuestro ser Y reconocemos Señor Que tú nos hiciste Señor para tu gloria Y reconocemos Señor Que tú estás en medio nuestro Como está escrito en tu palabra Que donde hay dos o tres congregados En su nombre ahí está el Señor El Señor está en este lugar Aprovechen este momento Para hablar con Dios Para descansar en su presencia Para recibir el consejo de Dios Sabiduría, conocimiento del Altísimo En el nombre de Jesús de Nazaret Dígale Señor yo he venido a este lugar Porque tú mi Rey se ha dignado Colocar en mí el querer como el hacer Diga yo he venido Señor Con un corazón agradecido Por todo Señor Lo que tú haces Señor Lo que tú haces en nosotros Son cosas grandes Lo que tú haces en nosotros Señor Son cosas maravillosas Y no podemos dejar de alabar Y bendecir su nombre Señor colocamos delante de ti Esta palabra Esta palabra que sale de tu boca Esta palabra escrita Señor Colocamos delante de ti Señor Cada versículo de tu palabra Reconociendo Señor Que tú conoces la necesidad de tu iglesia Que tú conoces la necesidad de los matrimonios Tú conoces la necesidad que hay en los ministerios Tú conoces la necesidad que hay en los jóvenes Tú conoces la necesidad Señor Tú conoces la necesidad Señor Que hay en este lugar En el nombre de Jesús Los cielos se abran a favor de esta iglesia Los cielos se abran a favor de esta iglesia Los cielos se abran a favor Señor De esta congregación de esta visión De esta visión embajadores de Cristo Padre en el nombre de Jesús De Nazaret Señor Que siempre tu presencia Esté en este lugar Que siempre tu presencia Lo llene todo Señor Te lo pedimos en el nombre Que es sobre todo nombre Jesucristo de Nazaret Gracias Señor Yo quiero que Abramos la palabra de nuestro Dios Les invito A que abramos la palabra de nuestro Dios También quiero darle gracias a nuestro Dios Por mis pastores Amén Nosotros estamos Allí en Lebrija Como pastores bajo una cobertura La del Señor Y la de nuestros pastores El pastor Víctor Y la pastora Doris Amén Debemos tener ese sentido De pertenencia Cuando usted nombre a sus pastores Diga mis pastores No diga el pastor El jefe No, mis pastores Debemos darle honra Al que merece honra Debemos darle respeto Al que merece respeto Y yo quiero iniciar Este mensaje De la palabra de nuestro Dios En San Mateo Capítulo 16 Versículo 21 Bendito sea Dios San Mateo 16 21 Nos dice la palabra de nuestro Dios Desde entonces Comenzó Jesús A declarar a sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho De los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar El tercer día Entonces Pedro Tomándole aparte Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión de ti En ninguna manera Esto Te acontezca Pero él Volviéndose Dijo A Pedro Quítate delante De mí Satanás Me eres tropiezo Porque no ponen La mira En las cosas De Dios Sino en las cosas De los hombres Entonces Jesús Dijo a sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese Y así mismo Y tome su cruz Y sígame Padre en el nombre De Jesús Que esta palabra Que va a ser Predicada Señor Caiga en buena tierra Esta palabra Señor Este dando El fruto Que tú quieres Que dé En esta iglesia En el nombre De Jesús Al 30 Al 60 Y al 90 Señor Para tu gloria 30 60 Y 90 Dar al fruto Esta palabra Habrá cambio Habrá transformaciones Habrá bendiciones Para la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice la palabra Del Señor En San Mateo 16 Jesús Jesús Le declara A los discípulos Lo que iba a acontecer En Jerusalén Y que iba a padecer Mucho De los ancianos De los principales Sacerdotes Y de los escribas Y ser muertos Y ser muertos Y resucitar Al tercer día Jesús Se sentaba Con ellos Hablaba con ellos Y le expuso Lo que le iba a acontecer Pero hubo un discípulo Llamado Pedro Y dice la palabra Que este discípulo Se lo lleva Aparte Y le dice Ten compasión De ti Ten compasión De ti En ninguna manera Esto Te acontezca Parecía que este discípulo Estaba a favor del Señor Quería ayudar al Señor Parecía que este discípulo Él pensaba Que podría hacer algo Por el Señor Cuando dijo Estas palabras Pero este discípulo Pedro No entendía El propósito Del Padre Con nuestro Señor Jesucristo No lo entendía Bendito sea el Señor Este discípulo Siendo discípulo Siendo unos De los doce No entendía Como muchas veces Muchas personas Que nos rodean Muchas personas Que están Al lado nuestro No entienden El propósito Por el cual Dios nos llamó Nos cogió Y nos trajo A este lugar Aleluya Este hombre Pedro Sin querer Quería estorbar El propósito De Dios Con su Iglesia Con el mundo De salvar al mundo A través de Jesucristo A veces Satanás Que el Señor Le reprenda Quiere usar Personas Que aparentemente Están al lado Suyo Que caminan Contigo Pero los Pero los quiere usar Para que usted Iglesia del Señor No cumpla El propósito Por el cual El Señor Te llamó ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no saben Para que Dios Te llamó Para que Dios Lo trajo aquí Para que Dios Lo permitió Que usted Esté estudiando Preparándose Porque no Porque no Conocen El propósito De Dios Porque no Lo entienden Aleluya Y la misma Palabra del Señor No se sorta A través Del profeta Isaías La misma Palabra No se sorta A través De los Profetas Que fueron Antes Que nosotros Porque las Cosas que se Escribieron Antes Dice su Palabra Se escribieron Para nuestro Provecho Para nuestra Enseñanza Y dice La palabra De Dios El profeta Isaías Este pueblo De labios Me honra Pero su Corazón Su corazón Su corazón Está lejos De mi Saba Vaya Aleluya Adore a Dios Con todo Su corazón Con todas Sus fuerzas Con todos Sus pensamientos Adore al Señor Como Él quiere Que nosotros Le amemos Y a través Del profeta Isaías Exhorta Su Pueblo Y le Dice Su corazón Está lejos De mi A veces Tenemos El corazón Lejos Del Señor Solamente Le hablamos De labios Solamente Le hablamos De boca Hacia afuera Adore al Señor Con su vida Adore al Señor Con sus actitudes Adore al Señor Con su obediencia Adore al Señor Con su sujeción A la autoridad A la autoridad Que Dios Ha puesto En este lugar Porque Dios Está en este lugar Y cuando el siervo Del Señor El pastor Está en este lugar Él está ahí con él Usted puede decir Te amo Dios Pero yo no Obedezco Al pastor Te amo Dios Pero yo no Hago lo que Él me está Mandando Hacer Usted puede Decir Te amo Dios Pero yo Hago lo que Yo quiera Y déjeme Decirle Que usted No ama A Dios Oh Samabaya Riviveya Samajaya Oh Rebebeya Siviviende Lebequenda La Bajaya Espíritu Santo Redargulle Señor Redargulle En el nombre De Jesús Permítanos Aceptar Señor La exhortación Que hay A través De su palabra Oh Rabay Samabaya Oh Rebebe Y Se Venda Y dice El profeta Este Pueblo Se Acercan A Dios Pero su Corazón Está Lejos De Él El Corazón Del Hombre Que no Se Somete Que no Obedece La palabra Que anda En sus Propios Caminos Está Lejos Su Corazón De Dios Aleluya Aleluya Samabaya Rivirebe Kendalabahaya Ay Samabaya Ay Señor Gracias 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 Señor Porque tú Amas La iglesia Por lo Tanto Tú La exhortas Por lo Tanto Tú La disciplina Señor Porque tú Nos Amas Somos Tus Hijos Y tú Eres Nuestro Padre Aleluya Algo Algo Que el Señor Me ha Enseñado En el Transcurrir De la Vida Cristiana Algo Que el Señor Me ha Enseñado Que mientras Estemos En esta Carne Mientras Estemos En este Mundo Vamos A padecer Y vamos A sufrir Y nos Vamos A Afligir Aleluya Y que Todas Las Cosas Y que Todas Las Cosas Dice La Palabra De Dios Lo que Pasa A nuestras Vidas En el Matrimonio En el Hogar En el Empleo En la Iglesia Todas Las Cosas Nos Ayudan A Bien Y a Su Nombre Todas Las Cosas Nos Ayudan A Bien Eso Amelo Señor Señor Todas Las Cosas Nos Ayudan A Bien Dice Su Palabra Cuando Usted Aprende Ese Principio Que Todo Lo que Está Pasando En su Vida En su Ministerio Como Madre Como Esposa Usted Entiende Que Todo Dios Lo está Permitiendo Para Su Bien Usted Permanece Firme Usted Usted Crece Usted Da Fruto Su Obra Se Extiende Aleluya Mi Mi Alma Alaba Al Señor Mi Alma Alaba Al Señor Bendice Alma Mía Jehová En la Prueba Bendice Alma Mía Jehová En la Escasez El Señor El Señor Me Dijo Esto Que Está Pasando En el Mundo Esto Que Estamos Viviendo Dijo El Señor Seguirá Un Poco De Tiempo Más Pero Los Fieles De La Tierra Los Fieles De La Iglesia Van A Ser Probados Si De Verdad Amar A Dios Con Su Corazón Si De Verdad Le Dicen Dios Te Amo A Pesar Que No Tengo Orita Nada A Pesar Que No Tengo Empleo Usted Permanece Fiel En Esta Situación Que Se Está Viviendo En El Mundo De Desempleo De Escasez De Problemas Usted Fiel Y Dice Señor A pesar Que Estoy En Una Situación En Una Crisis Económica Donde He Menguado Pero En Lo Poquito Que He Recibido De Tu Mano Voy A Ser Fiel Saca El Diezmo Saca La Ofrenda Saca El Tiempo Para Servir Al Señor Aleluya Aleluya Gloria Al Señor No Podemos Aparentar Que Amamos Al Señor No Podemos Aparentar Que Amamos A Dios Cuando Nosotros Nos Estamos Dejando De Llevar Por Los Placeres Por Mi Voluntad Y Por El Yo Yo No Puedo Aparentar Te Amo Dios Y Cuando Salgo De La Puerta Del Lugar Donde Me Congrego Se Me Olvida Que Amo Dios Y Empiezo A Vivir El Yo Y Empiezo A Vivir El Problema Y Empiezo A Dejarme Llevar De La Aflicción De La Tristeza Y Se Me Olvida Que Tenemos Un Compromiso Con El Señor Aleluya Aleluya Te Amo Dios No Con Apariencias Te Amo Dios No No Voy A Dejar A Llevar De Mi Carne El Orgullo La Arrogancia No Permite Que Esas Dos Cosas Controlen Su Guida La Biblia Habla De Un Ángel Que Quiso Ser Más Que Dios Satanás Pero Fue Expulsado Orgullo Porque Te Unorgulleces Que La Hace Sentir Más Grande Que Lo Hace Mirar A Las Personas Por Debajo Suyo Que Lo Hace A Usted Menospreciar Al Que No Sabe Como Usted Sabe Jeremías 9 23 Dice La Palabra De Nuestro Dios Así Dijo Jehová No Se Alaba El Sabio En Su Sabiduría Ni En Su Valentía Se Alaba El Valiente Ni El Rico Se Alaba En Sus Riquezas Más Alabes En Esto Iglesia Alabes En Esto Dice La Palabra El mismo Señor Nos Enseña En Que Nosotros Debemos Alabarle Y Dice La Palabra Del Señor Alabes En Que Se Hubiere De Alabar Alabes En Esto En Entenderme Y Conocerme Hoy Sabo Vaya Si Vive Ayúdanos Señor Ayúdanos Ayúdanos Dice 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 La Palabra Alabes En Esto En Conocerme Y Entenderte Que Yo Soy Jehová Dice El Señor Yo Soy No Hay Otro Que Sobrepase La Sabiduría De Dios Que Sobrepase La Magnificencia De Dios No Hay Otro Que Sobrepase La Hermosura De Mi Señor Por Eso Cuando Usted Venga En Este Lugar No Venga A Este Lugar Sin Conocer Cuál Es El Propósito Que Dios Tiene Con Su Iglesia El Propósito Que Dios Tiene Con Su Vida Aleluya El Señor Dice No Se Alabe No Se Alabe El Sabio No Se Alabe Que Predique No Se Alabe Cuando Lo Inviten A Predicar A Este Lugar Hágalo Para El Señor Aleluya No Se Alabe Cuando Le Aplaudan Todos Esos Aplausos Son Para El Señor El Único Digno De Recibir Gloria De Recibir Honra De Recibir Alabanza De Recibir Exaltación Es Es El Señor Nuestro Dios Jehová De Los Ejércitos Es Su Nombre Aleluya No Se Alabe Aleluya En En Que Usted Sabe Dos Cosas Que Debemos Tener En Cuenta Como Iglesia Del Señor Como Ministro Del Señor Dos Cosas Que Debemos Tener En Cuenta Una De Esas Aleluya Para Ministrar En El Altar Para Servir Al Señor Dos Cosas Debemos Estar Preparados Y Debemos Estar Aprobados Delante De Dios Dos Cosas Preparados Con La Palabra Y Aprobados Con El Señor Aleluya Debemos Estar Preparados Aleluya Bendito Sea El Señor Glorificado Su Nombre La Palabra Dios Dice El Siervo Del Señor Es Sufrido El Siervo Del Señor No Es Propenso A Irarse A Irritarse A Contender Aleluya No Necesitamos Defendernos El Siervo Del Señor Calla El Siervo Del Señor Calla Porque El Sabio Calla Dice La Palabra De Dios Bienaventurado Los Pacificadores Porque Ellos Serán Llamados Hijos De Dios Quiere Ser Aprobado Por El Señor Quiere Ser Aprobada Por El Señor Aleluya Bienaventurado Los Pacificadores Porque Ellos Serán Llamados Hijos De Dios Ellos Serán Llamados Hijos De Dios Aleluya Que Hermoso Es Usted Saber Es Usted Conocer Es Usted Entender Que Es Un Hijo Y Es Una Hija De Dios Bendito Sea El Señor Vamos A darle Gracias A Dios Por Su Palabra Vamos A darle Gracias A Dios Por Este Lugar Démosle Gracias A Dios Por Los Pastores De Esta Iglesia Démosle Gracias A Dios Por Los Ministerios Démosle Gracias A Dios Por Todo El Conocimiento Que Hemos Adquirido A Través De Su Palabra Démosle Gracias A Dios Porque Aún Estamos En Pie Gracias Señor En El Nombre De Jesús Y Con La Autoridad Que Tú Me Has Dado Señor Yo Quiero Bendecir La Iglesia Embajadores De Cristo Yo Quiero Bendecir Esta Congregación Y Todas Las Multitudes Que Vienen A Este Lugar Por Todos Los Que Tú Vas A Traer Señor En El Nombre De Jesús De Nazaré Te Doy Gracias Te Amo Te Adoro Con Todo Mi Corazón Amén Y Amén Vamos A Seguir Continuamos Con El Servicio Vamos A Consagrar Este Servicio Al Señor Sigamos Sigamos No Se Deje Entretener Aleluya Padre Vamos A Seguir En Este Lugar Pero Queremos La Dirección Del Espíritu Santo Queremos Señor Tu Aprobación Para Que Todo Lo Que Se Siga Haciendo En Este Momento Señor En Este Tiempo En Ese Lazo De Horas Todo Este Bajo Tu Dirección En Nombre De Jesús Amén Dios Le Bendiga Bendiciones Amén Ahora Puedes Hacer Tus Donaciones Ofrendas O Diezmos De Dos Maneras Ingresando A Embajadores De Cristo Punto Com Punto Co Slash Donaciones O En La Cuenta Corriente De Bancolombia 2911 84 64 175 Ahora Puedes Hacer Tus Donaciones Ofrendas O Diezmos De Dos Maneras Ingresando A Embajadores De Cristo Punto Com Punto Co Slash Donaciones O En La Cuenta Corriente De Bancolombia 2911 84 64 175 Ahora Puedes Hacer Tus Donaciones Ofrendas O Diezmos De Dos Maneras Ingresando A Embajadores De Cristo Punto Com Punto Co Slash Donaciones O En La Cuenta Corriente De Bancolombia 2911 84 64 175 5